Hola amigos de Minicamper, os presentamos una Opel Combo de nuestros amigos de OptinCar Es la modelo XL, en el cual hemos montado un paquete Easy Plus XL Que se compone de un todo de 2,50 m x 2,70 m de apertura Unas barras de la marca Cruz y un difusor Itiwitt de Calnón Un depósito de 20 litros de agua con toma mechero Dos sillas exteriores y una mesa también de la marca de Caldor Nuestro cajón cocina que ya vienen todos los módulos Con una cocinita y un par de apliques LED Térmicos completos, interior de color negro Y lo más importante, nuestra cama de 1,40 m x 1,95 m En este caso siendo XL en dos piezas Espero que os haya gustado, nos vemos en un nuevo vídeo de Minicamper Pro Saludos